El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manito, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar.